Pensaba que era una exageración. ¿Me escuchas? Sí, dime. Cuando niño pensaba que era una exageración, cuando la gente del burgo decía son 11.000 vígenes. Correcto. Los números figuras se van en progresión, José, a lo infinito, porque todo es un número. Y la manifestación, aunque en determinado sentido tiene un tamaño de manifestación, mientras que la realidad por siempre manifestada es lo verdaderamente infinito. Pero para la mente que quiere contar ello son eso, o miles de miles o miles de millones o los 300, sí, 300 millones o 300.000 millones de devas del hinduismo. Mientras más culta fue la enseñanza allegada en épocas más, como si éramos más primitivas, se, vamos a decir, se consideraba como de mayor posibilidad de cantidad, aunque para personas más limitadas, como nosotros aquí en Occidente, etc., nos parece una exageración. Y por eso los números exotéricos que se han dado pueden parecer así, que no guardan proporción con lo imaginable en nuestros niveles, por ejemplo, de Occidente. Y sin embargo, sí, sí lo son. Y el Oriente nunca los consideró demasiado, vamos a decir. Igual pasa con la duración, la antigüedad del hombre, todas esas cosas. Se expanden según la época en que fueron dadas a la humanidad. Aún cuando se hayan cristalizado con la religión brachmánica, lo está, obviamente lo está. Pero en los niveles filosóficos antiguos de la Arjabarta, de la Edad de Oro, que comenzó hace un millón de años, y aún en la forma desnaturalizada, desgraciadamente, y dogmatizada, y hasta aún antropomorfizada, de dioses en el hinduismo actual, el esotérico, el esotérico sigue siendo la misma instrucción de los grandes richis, primero divino, después humano, pues, se sigue concibiendo de que pueda ser tan enorme. Igual pasa con la inmaculada expresión de esa madre universal, que cuando se dogmatiza a un proceso femenino, entre masculino y femenino, de una deidad o de la madre de una expresión divina como la es la de Cristo, pues, parece no solo ridículo, sino que una imposibilidad. Y claro, no se refiere a una mujer. Eso sí, las leyes de la procreación no tienen nada de pecaminoso. La forma en que el ser humano ha tomado la, y ella lo va a explicar en esta obra, se explica, en que han tomado la generación física, es donde, en lo que consiste el verdadero error, de que nos ha impedido, sin embargo, poder generar la verdadera capacidad creadora superior, superior, que nada más que los iniciados pueden concebir. Pero, la forma en que se practica hoy la procreación, pues, es muy inconsistente con lo sagrado de la función, y muy inconsistente con el deber de que quien lo practica es para poder traer hijos al mundo, etc. El hermano Ernesto Padilla tiene levantada la mano. Hay una pregunta. Gracias, Ernesto Padilla. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. Tienes un momentico, dime, Ernesto. Ah, sí, hermano, muchas gracias, el tema está muy lindo. En la última esloga que estudiamos, en la tercera, en la parte final dice, Y del hombre divino emanaron las formas, las chispas y los animales sagrados. ¿A qué se refiere con las formas, hermano? Esas chispas y esos animales sagrados que dice que son tan importantes para la evolución de la humanidad. Sí, el darle distintos nombres están en relación con las funciones que van a ir haciendo, distintos aspectos de la manifestación. De las cuatro, vamos a decir, bestias sagradas, esta es un simbolismo alegórico que pertenece a su verdadero significado, a los misterios, hasta donde yo ahora he podido investigar, que son las cuatro grandes figuras de animales en que se simbolizan los cuatro evangelistas, que a su vez es un eco de los cuatro Vedas, que fueron las escrituras primeras sagradas de la humanidad y las primeras enseñanzas. El verlo como animales no es nada más que que tienen forma y los reinos todos con forma tienen sus expresiones en mundos ya que vamos a ir estudiando según avancemos en la en la estancia. Ahora, hasta donde yo he podido razonar, esto hay que traspasar esas alegorías en los cuatro, sobre todo, está en relación con las cuatro expresiones raciales de la humanidad antes de llegar a nuestra actual, es decir, las cuatro razas anteriores, que cada una tuvo una función, que en antropogénesis es que tenemos alguna de sus ideas, pero que eso tiene una serie de aspectos esotéricos que solamente, vuelvo a insistir, elevándonos nosotros hacia la conciencia que tiene que salir del nivel personal y poder expresarse y poder comprender los niveles superiores de la individualidad primero y del espíritu universal total que es su realidad total y de no número detrás de la misma seidad, es llegar a la seidad, pero sus manifestaciones siempre son van a ser primero cuatro, pero después para llegar a centenarias. Tiene que ver con los sentidos que se van desarrollando, tiene que ver, es decir, con muchas de las relaciones que nosotros podemos ver a través del número cuatro, podemos empezar a comprender mejor nuestro quinto principio de inteligencia que todavía se manifiesta muy limitadamente en el intelecto. No creo que estas explicaciones más profundas, más espirituales, podamos obtenerlas con el intelecto. El intelecto no creo que pueda llegar y solamente la intuición de una persona que logre sentir la unidad de la vida porque es a través de Budi. Budi es lo que siente la unidad de la vida. Ese es el verdadero uso de nuestro quinto principio y de nuestra verdadera inteligencia. No creo que, como dijéramos, personalmente podamos nosotros de verdad descubrirlo, pero sí, si podemos llegar a la unidad de la vida en nuestro nivel individual y nosotros podemos ver la unidad tras toda diversidad, puede entonces descorrerse el velo que actualmente nos impide comprender esta simbología de los cuatro bestias, de los cuatro vedas, de los cuatro, ¿cómo se llama? en el Nuevo Testamento de los cuatro evangelios que quedaron también circuncritos por el dogmatismo, pero que tiene detrás una gran significación. Ese cuadrado que es también en tres dimensiones el cubo, uno de los cinco sólidos platónicos y es igual que el triángulo que tiene tras de sí el tetraedro o otro de los sólidos platónicos y detrás de todo, sobre todo, en cuanto a tres dimensiones, el mismo dodecaedro que se dice que su inscripción, el teorema de inscripción de un dodecaedro regular nos daría los misterios del universo. Pero estos misterios no se dan, como si dijéramos, se autodescubren dentro de uno mismo como la sabiduría que está en lo más profundo de nosotros. Pero tenemos que salvar nuestra personalidad. La personalidad nunca lo descubrirá plenamente. Puede tener vislumbres más espirituales que la hagan, como si dijéramos, comprender mejor las leyes de la existencia aún material, pero nunca estos misterios más altos de la unidad de la vida y de los niveles de la seidad de donde surge toda la manifestación. Como les decía, nosotros somos estudiantes, igual que ustedes, lo que estamos es viendo todos estos aparentes enigmas, porque son todos aparentes en el fondo, y estos aparentes símbolos o conocimiento que no trasciende la verdadera limitación del intelecto, la sabiduría nada más que se abre al alma interna espiritual cuando, y se abre por dentro, es decir, cuando el ser entra dentro de sí mismo y se realiza como un ser espiritual y no como el cuerpo y la personalidad en que ahora vivimos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Sergio. Sí, Sergio. Si nuestro intelecto es tan insuficiente para llegar a concebir en plenitud lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos avanzar en nuestro estado de conciencia para poder comprender algo más y lo que aparece tan difícil de entender para nuestra mente concreta? Correcto. Sí, primero, primero, ante todo, tenemos que dejar de desear crecer. Ese es uno de nuestros impredimentos. Pero bien, prepararnos hay que ir a la parte práctica. Estos, estas enseñanzas que se nos dieron empezando con Isis sin velo, siguiendo por esta doctrina y entrando ya en lo más profundo, el dedicado a los pocos, por eso la primera obra fue dedicada a Isis, a toda la sociedad, pero hay que estudiar todos los temas de que trata. La segunda fue que le habíamos pedido los que queremos ser verdaderos teósofos y si llegamos a ser verdaderos teósofos, el teósofo es ese que ya tiene la intuición, pues podremos ir extrayendo capas más profundas de lo que tras la palabra de esta obra hay. Pero ese proceso es el proceso de los tres fragmentos que ella escribió después de terminar la doctrina de La Voz del Silencio y ella tuvo una serie de artículos para poder desarrollar todo esto, completar los tres grandes obras, después vamos a ver qué da la cuarta, pero es para poder dar servicio a la humanidad, que pero las tres estas nos conducen a que ella puso las condiciones para poder autodescubrirnos, entrar en esa intuición interna que es ni más ni nada menos que ocultismo práctico. Salieron como una serie de artículos pero después se constituyó en el resumen práctico que tienen todos los estudiantes de la de HPV, de la sociedad teosófica si pertenecen a ella, porque esto es para teósofos o para estudiantes de teosofía, no es para una institución sola, excepto Lujen, digo, Isis Sinvelo por la la base firme que da para poder enseñar y poder descubrir mucho más de esta doctrina, mucho más de la voz del silencio. Un hermano de Los Ángeles Martín Linderman ha hecho Linderman ha hecho un enlace de estas obras por eso y es necesario para poder ir ilvanando y hacer un tejido, el tejido de la voz del silencio que es después la que nos lleva al adictado, pero los pasos prácticos usted tiene que seguir ocultismo práctico, porque si no usted está en peligro nada más que de caer y fracasar y ocultismo práctico usted se va enfrentando a que si usted desea algo ya no está en el camino interno de descubrir su ser superior. Si usted quiere crecer que no hay que crecer, uno descubre en sí mismo la totalidad porque uno es el todo, uno es la vida a uno. Cada uno de nosotros es el total de la vida, pero como personalidades somos muchos y aún el primer paso individual parece que es un espíritu que nos pertenece nada más que a nosotros, pero en cuanto usted desarrolla la conciencia búdica, ve que la vida de los demás ya usted no la ve a través de las formas como nos vemos ahora, como la persona se mueve, como la persona habla, como la persona sonríe, como la persona llora, como la persona se enferma, como la persona muere, pero no hemos tocado la vida de ese ser, pero si usted se va elevando a la conciencia búdica, usted conoce, se relaciona y se pone en contacto con los demás exclusivamente a través de la misma vida, y usted al tocar la vida que creía usted que era de otro o de otra, usted siente y es la vida de usted, y esa es la gota de agua que hay que poner en la palma de la mano de una persona que no ha visto agua en su vida, que hipotéticamente en el prefacio dice sin velo, HPV nos dice para poder abandonar la verdadera materialidad o el verdadero escepticismo, nosotros aunque intelectualmente tengamos una creencia personalmente en nuestra integridad somos escépticos porque si no nunca violaríamos ninguna de las cosas que hemos estudiado e intelectualmente visto que es racional que ha sido sostenido por todos los instructores mundiales que es lógica que es a veces hasta necesario y sin embargo fallamos ¿por qué fallamos? porque nuestra personalidad no ha trascendido su aislamiento y no estamos capaces no es no hemos no nos hemos autocapacitado para nada más que descubrir la vida en todos y en todo y ver que es una sola vida y por eso alcanzar ese aspecto de unidad los pasos prácticos vuelvo a insistir están en ocultismo práctico y todo lo demás en los incontables e inagotables escritos de HPV sobre la ética verdadera de un teoso esto podrá parecerle como si dijéramos no una respuesta pero es la única el único camino el camino que va hacia adentro que va hacia el inegoísmo que se convierte en sentido de unidad que es la culminación de todo amor y en el toque que hay que dar a través de ayudar a los demás ahí donde está la cuarta obra que nosotros tenemos de HPV la clave de la filosofía hecha en forma de preguntas y respuestas para que podamos aprender y enseñar a nuestra vez si usted quiera saber mucho si usted quiere trocar su intelecto en sabiduría y es para usted jamás lo obtendrá si usted empieza a guiar aún al más ignorante a un principio verdaderamente espiritual teosófico etcétera usted lo empieza a realizar según lo enseña deja de ser un conocimiento intelectual y cuando usted tiende la mano al ignorante de alguna de estas enseñanzas de algunos aspectos de cualquiera de estas leyes usted la empieza a realizar dentro de usted y es el verdadero crecimiento que como nos dice luz en el sendero otro de los libros crece como crece la flor por sí misma porque es su ley usted va a crecer en la medida que usted nada más que se afine con usted mismo en su sentido más interno pero tienda la mano a todo el que ignora algo a todo el que ignora cualquiera de estas de estos principios y leyes de la naturaleza que es lo que llamamos teosofía no es nada más que sabiduría divina son las leyes esas leyes no se pueden violar en ningún aspecto y son muy difíciles de cumplir en todos los aspectos bien hermanos creo que ya es cualquier otra pregunta pues no las pueden pasar como les dije porque ya es muy tarde para los hermanos de España y no nos gusta abusar de su noche porque en las primeras horas de la noche es que mejor se asimilan las energías que necesitamos para el día siguiente y ya ellos se van a acostar demasiado tarde para ese prana que es muy como si éramos muy 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 al alcance o está muy al alcance de nosotros en las primeras horas de la noche pero en las otras no así que les deseo todas buenas semanas ah bueno creo que faltaba Ángela que me había pedido la llamada no la palabra dime Ángela no 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 ya ah no ah bien ok bien entonces hasta el domingo a todos que tengan una semana de estudio de servicio de amor y de unidad gracias 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 buenas noches